A continuación vamos a hablar del futuro de Frenkie de Jong, del último movimiento del Barcelona por Robert Lewandowski y más noticias del equipo culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Bayern de Múnich va con todo, a por Frenkie de Jong El FC Barcelona será uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, con un proyecto deportivo aún por despegar los catalanes buscarán trabajar en verano para darle un giro total a la dinámica de la plantilla con incorporaciones de peso que puedan encarrilar al club en el sendero de la victoria y buscar disputar todos los títulos de la 2022-23 Uno de los nombres más mencionados en las últimas semanas es el de Frenkie de Jong El neerlandés está disputando su tercera temporada en el Camp Nou y continúa sin presentar su mejor versión aquella que hizo que el Barça desembolsara 86 millones de euros al Ajax para contratarle Es por ello que, pese a que Xavi Hernández le considera indiscutible de cara al futuro lo cierto es que el club podría empezar a valorar las ofertas que lleguen a la mesa El Manchester United ha mostrado interés en ficharle, más aún con la llegada de Eric Ten Hag como nuevo entrenador El técnico le tuvo a sus órdenes y piensa utilizarlo como uno de los referentes del medio campo Para él no hay duda de que la calidad del centrocampista sigue intacta y quiere recuperar su mejor rendimiento en Old Trafford Sin embargo, los ingleses no son los únicos interesados en sus servicios Según afirma el diario Sport, el Bayern Munich también está atento a la situación y tienen la carta de Robert Lewandowski a su favor Julian Nagelsmann estaría encantado con las características de Frenkie y el ritmo de juego que ofrece el medular por lo que habría pedido a la directiva monitorear cualquier movimiento en caso de que el Barcelona empiece a escuchar ofertas En caso de que Lewandowski apriete su salida en junio, los bávaros podrían utilizarle como moneda de cambio por De Jong para reducir el coste de la operación Según el portal Transfer Market, el holandés tiene un valor de mercado de 70 millones pero el Barça no le dejaría salir por menos de lo que invirtió por él De momento su presente continúa atado al Camp Nou pero las próximas semanas podrían determinar si los culés empezarán o no a escuchar ofertas por el dorsal 21 Por tanto, dejamos el interés del Bayern de Múnich en Frenkie de Jong y vamos a ver cómo el Barça ha instado a Robert Lewandowski a dar un paso al frente Ha llegado el momento decisivo para conocer el futuro de Robert Lewandowski Tanto el delantero como su agente Pini Zahavi tienen claro un cambio de aires para el delantero tras haberlo ganado todo en el Bayern La traba más importante es el propio club alemán que se ha cerrado a negociar un traspaso este verano y que parece que no cambiará de planes en un futuro cercano La apuesta del FC Barcelona, principal contendiente del fichaje, es que el de Varsovia declara su intención de abandonar la entidad Esto sí sigue sin querer sentarse a conversar con ellos el traspaso del polaco Los bávaros parecen cerrar cualquier posibilidad a su salida a final del curso así que sería el punto a quien podría desbloquear la situación si públicamente expresa su deseo de querer marcharse Las relaciones del Bayern con el agente del jugador son al menos complicadas Esto tras la salida de David Alaba del club como agente libre hacia el Real Madrid el verano pasado En Alemania parecen no perdonarle que el jugador austríaco no renovara y de allí la complicada postura para negociar de los alemanes sobre cualquiera de los futbolistas que representa El delantero ha tenido una temporada como casi todas las anteriores del acto impacto goleador Pero los muniqueses en cambio no se han mostrado tan sólidos como en años anteriores cayendo en cuarto de final de Champions ante el Villarreal y sufriendo algunas derrotas en la Bundesliga por un abultado marcador El cambio de técnico y sistema parece haberle pasado factura a un equipo que ahora vería partir a su gran estrella Aunque desde Alemania se niegan a negociar la salida del jugador Saben que si el Barcelona pone sobre la mesa una oferta de entre 30 y 40 millones de euros deberán pensárselo seriamente Hay que recordar que el killer tiene un contrato hasta el 2023 por lo que hay riesgo de que se vaya gratis dentro de un año Además con el dinero ingresado podría ir por un objetivo de un perfil parecido y mucho más joven Sebastián Haller goleador del Ajax podría ser el mejor colocado El delantero marfileño acumula 33 goles y 9 asistencias en los 38 partidos oficiales que ha disputado esta temporada En Bale han contado que ya se han iniciado los primeros contactos entre ambos clubes para conversar sobre el delantero El movimiento de llegar a darse tendría bastante camino recorrido después de que el Bayern y Ajax hayan estado negociando por el traspaso del mediocampista Ryan Gravenberg que está cerca de ser nuevo jugador muniques Vamos a hablar ahora de la actualidad de la primera plantilla del equipo culé Tras la dura derrota ante el Rayo Vallecano y los dos días de fiesta que Xavi Hernández concedió a la plantilla El FC Barcelona ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el importantísimo duelo del domingo El conjunto azulgrana se mide al Mallorca a partir de las 21 horas en el Camp Nou en un duelo clave para las aspiraciones culés de estar en los puestos Champions una vez finalice la temporada Es el gran objetivo que tiene el Barça en este tramo final y para ello buscará ganar los cinco partidos que le restan Con esa voluntad ha empezado a preparar ya Xavi Hernández el duelo del domingo En la sesión matinal de hoy el técnico egarense ha podido contar con todos los disponibles incluidos Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati Los tres siguen entrenando a tope con el grupo y podrían recibir el alta médica para jugar ya este próximo domingo En el encuentro ante el Mallorca Xavi confirmó en la previa del duelo frente al rayo que Ansu tiene muchos números De volver al verde ante el conjunto Bermellón También se ha ejercitado Gerard Piqué que apunta a volver a la titularidad Los que no han podido entrenarse con el resto de sus compañeros son Pedri y Des Los dos jugadores lesionados que se perderán lo que resta de campaña Y ya para acabar vamos con una efeméride y es que hace ya nada más y nada menos que 10 años Del adiós de Pep Guardiola al FC Barcelona Este miércoles se cumplen 10 años de la rueda de prensa en la que Pep Guardiola anunció que no seguiría al frente del FC Barcelona En esa misma rueda de prensa capitaneada por el presidente Sandro Rossell Se anunció el sustituto del técnico de San Pedro, Tito Villanova El viernes 27 de abril de 2012 se reveló lo que era un secreto a voces Pep Guardiola después de cuatro temporadas al frente del FC Barcelona Confirmó que no seguiría al frente del equipo porque se había vaciado y necesitaba volver a llenarse El desgaste había sido brutal, cuatro años de exigencia máxima 2008 a 2012 En los que la entidad azulgrana había vivido un periodo sostenido de éxitos 14 títulos en 19 competiciones Lo nunca visto, Pep entendió en ese momento que ya no podía sacar más rendimiento a una plantilla A la que le había exigido lo mejor de sí misma en cada partido de cualquier competición Incluso en los partidos amistosos Lo explicó con sus propias palabras, dejando frases como Es el tiempo que llevo en el club, nada más Y desveló también cuando tomó la decisión de abandonar el banquillo azulgrana Fue en otoño, pero no podría decirlo a los jugadores Porque el entrenador siempre es un pilar del grupo y habría sido un jaleo Agregó que lamentó perder la energía para seguir al frente del equipo Y comentó que no recordaría ningún título en especial Y sí los afectos con los jugadores El staff, algunos juegos de posición que hicimos Una de las frases más relevantes que dejó fue esta Tengo la percepción de que si seguía acabaríamos mal Pero me voy feliz, en paz El mismo día que se oficializó el adiós de Guardiola Se supo el nombre del que sería entrenador del FC Barcelona La próxima temporada 2012-2013 Tito Villanova El director deportivo Andoni Subasarreta Explicó la elección Necesitábamos a alguien que nos diera implicación Preparación, personalidad ¿Quién nos da todo eso? Tito Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!